No nos queda, no nos queda, no hay nuestras ambas sin risa, tus movimientos nos llevan, con un poder de dar la brisa, tus movimientos nos llevan, con un poder de dar la brisa. Hicimos un encuentro de coros, donde vinieron coros de distintas zonas de Buenos Aires, coros de acá de la costa también, de Santa Teresita, de Costa del Este. Bueno, y el de Santa Teresita abarca un montón de otras localidades. Y bueno, nosotros representando a San Clemente, este es el primer año que participamos de los encuentros y estamos súper contentos porque son momentos mágicos, de música, de compartir, de conocer gente linda, nueva, así que más que felices. Este es el primer día, ¿y cuántos días más faltan? Tenemos mañana, vamos a estar a las 9 de la noche, mañana viernes en el Centro Cultural, y el sábado a las 9 de la noche es el cierre con todos los coros en el Club de Pesca. Así que están todos invitados porque es entrada libre y gratuita. ¿Cómo prepararse para este tipo de eventos? Mucha preparación, muchas horas de ensayo, los chicos acá son testigos de cuánto le pusimos, pero siempre con mucho amor, con muchas ganas, trabajamos mucho, aprendimos mucho, nos reímos, nos peleamos, pero salió, salió y estoy re feliz porque fue mucho trabajo pero valió la pena. El estable, el que viene siempre y se preparó es este, sí. Tenemos gente, a veces, como es un centro cultural que está abierto a todas las personas, tenemos gente que viene y después no viene más, bueno, pero el coro estable es este. Hace tres años empezó el coro en San Clemente, pero recién dos años, un añito, es cuando nos formamos fuerte, ahí nos están saludando los fans. Nos formamos fuerte hace un año o dos años, así que somos muy nuevos, pero avanzamos así como a pasos agigantados, por eso este año dijimos vamos por más. Y ahora ya tenemos el final de la muestra final, ahora en diciembre, los primeros días de diciembre, pueden venir, igual siempre las puertas están abiertas, pero bueno, hacemos el cierre ahora dentro de unos días y ya después del año que viene, a partir creo que de marzo, el primero de marzo, pueden entrar y ya empezar a entrenar y sumarse, claro, estamos buscando tenores, bajos, todos los que quieran cantar, no importa que nos sepan, mientras que tengan ganas y les guste la música, acá se aprende todo, y bueno, y las chicas también, obvio, sopranos, mitzos, contras, todos, todos invitados. El taller de coro es maravilloso, la verdad que es una experiencia muy linda, muy linda a cualquiera que le guste la música, que le guste compartir, porque en el coro uno, digamos, no es uno, sino somos todos, para que suene lindo, entonces es un trabajo muy, desde lo interior y de lo exterior, por así decirlo. Es un muy lindo trabajo el del coro, es una experiencia que nadie debería, ni joven, ni niño, ni adulto, debería perderse. ¿Cómo te sentiste hoy? Bárbara, muy contenta, muy contenta, sí. Sí, a ver, la verdad que el taller empezó en el Centro Cultural, con un esfuerzo la directora de Vanina, acá no hay gente que sepa música, no hay gente que ya venía cantando, o sea, aprendemos técnica vocal, aprendemos música, entonces es muy importante para que suene, y bueno. Lo más importante es la gana. Claro. Totalmente, totalmente. Totalmente, lo más importante es las ganas y la perseverancia, porque no es solo ganas. También hay que, o sea, para hacer música hay que tener constancia, trabajar, aguantarte que te corrijan, todo eso. O sea, que eso también hay que aprender, ¿no? Que la corrección es para que uno mejore, no para que, digamos. Obvio. El coro, fundamentalmente, es una comunidad. En la comunidad pasa de todo. Como dijo la directora. A veces nos encontramos, a veces nos desencontramos, pero siempre con la autoridad de una directora que ha estudiado, que nos guía, que a veces nos hace hacer muescas raras, gárgaras, qué sé yo, cosas que vos las firmás es para reírse, pero bueno, es parte de eso. Pero no me diga que lo aprendieron. Y bueno, la gente les dirá, la gente les dirá. Bueno, gracias a todos mis compañeros y a Bari. Gracias. 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 Gracias.